Mi nombre es Martín Kenneth López y soy el CEO de Tecton Labs. Porque nos muestran que nada es imposible, empecemos por ahí. Es decir, cualquier cosa que se piensa ya se puede hacer. O sea, hemos visto empresas que han nacido y a la vuelta de 13 años son más grandes que muchos países. Productos innovadores, se pueden crear las cosas. Ese ejemplo es el que deberíamos aplicar acá para poder llegar a generar productos, ideas e innovación que al final es lo que va a permitir que un país progrese. La habilidad sí, el mindset es lo que a veces no tienen. Es decir, el paradigma, como les menciono. El primer paradigma es todo es posible, empecemos por ahí. Segundo es, tienes que hacer una empresa que sea global. La mayoría de muchachos acá no piensan en eso. Piensan, voy a abrir en Perú. El mercado peruano es muy chico muchas veces para las ideas, sobre todo de tecnología. Entonces, lo que tratamos de sacar es, de Silicon Valley es, ellos empiezan localmente, pero su mercado es el planeta. Esa es la diferencia. Bueno, acá debe empezar chiquita, pero debe siempre tener clara la estrategia. Es decir, la estrategia es llegar a, por ejemplo, ya sea Estados Unidos, Europa, el planeta. Es cómo llego. Pero claro, teniendo baby steps. Es decir, pasos chiquititos. Iniciar con una empresa chica, pero que siempre tengan su estrategia, llegar a ser grande. Eso es lo primero. Sin eso, no va a haber forma que puedan llegarlo. Y si no tienen el objetivo claro ni el foco para esto. Eso es lo que falta acá. A que empiezan sin un modelo de negocio, muchas veces piensan que la idea es buena, que va a pegar en el mundo, pero no la validan. No han pensado en qué mercados, no han pensado si en el mercado americano ya está o no está. Y eso hace que no lleguen a tener éxito muchas veces.